Ayer solo me encontré y solo tus caricias yo recordaré Ayer solo me encontré y solo tus caricias yo recordaré Me diste todo lo que yo pedí Estabas dispuesta para mí así Me diste todo lo que yo pedí Estabas dispuesta para mí así Me diste todo lo que yo pedí Estabas dispuesta para mí así Y aún así no pude verte a ti Con esa carita linda con que vi Con esa cara linda con que yo, con que yo te vi Y ahora busco, busco, no encontro un querer Que me llene de fe Que me haga volar Que me hable con ternura Que me haga entender las cosas de la vida Y me sanaste Las heridas que yo tenía aquí Y ya no me duele tanto el amor así Ya no existe el miedo Ya no existen las heridas Con el miedo que tenía aquí Ya no existe en mí Que ya no existe en mí Estas heridas Que algún día me dolieron a mí Que algún día, que algún día me dolieron a mí ¿Quién iba a saber que un hombre en mí, que un hombre de mí Se iba a convertir así? ¿Quién iba a saber que un hombre en mí, que un hombre de mí Se iba a convertir así? Ayer Solo me encontré Y solo tus caricias yo recordaré Y ayer Solo me encontré Y solo tus caricias yo recordaré Ayer Solo me encontré Solo me encontré Y solo tus caricias yo recordaré Ayer Solo me encontré Solo me encontré Y solo tus caricias yo recordaré Gracias por ver el video